Cumpliendo con el cronograma del evento Tengo Algo Que Dar, el presidente de la República, Otto Pérez Molina, en compañía de varios funcionarios de gobierno, llegó hasta la aldea Bixven en Juitán, Quetzaltenango, para compartir con una familia de escasos recursos. El gobernante se trasladó vía terrestre hasta la vivienda de la familia Vázquez Bail, hogar construido con adobe, columnas de madera y lámina, donde era esperado por miembros de la comunidad. Desde lo alto del cerro, donde Pérez Molina descendió del bus, se pudo observar las condiciones de la pobreza en las que viven estas humildes personas de la comunidad, hasta llegar a la vivienda de Don Margarito Vázquez, quien es la cabeza de este hogar. En el recorrido se encontró con Don Diego, quien cortaba un tronco para hacer leña y poder cocinar los alimentos. Sin pensarlo, el jefe del ejecutivo tomó el hacha y terminó de cortar la madera. Luego se puso sobre el hombro la leña y la llevó hasta la residencia. Posteriormente, saludó a niños y señoras, quienes preparaban tortillas, con lo que el presidente se sentó y compartió los alimentos con la familia de Don Margarito. El menú fue tortillas calientes con chirmol, acompañado con una taza de café. Verdaderamente, esto es algo que nos puede unir a Guatemala. Esa gran diferencia que existe entre el área rural y el área urbana. Creo yo que con jornadas como esta, levantamos la conciencia de que tenemos que hacer algo más por el área rural, por la pobreza, pobreza extrema y, por supuesto, por la desnutrición y el hambre que se está viviendo en el área rural. Así que yo soy muy motivado y ahorita vengo con la familia que me corresponde estar allá con ellos y, bueno, vamos a hacer las actividades que ellos tengan que hacer. El mandatario continúa su visita haciendo un recorrido con las familias de escasos recursos que se encuentran en esta comunidad. Desde el departamento de Quetzaltenango, para la agencia guatemalteca de noticias, reporta Donis Figueroa.